Música Con dificultad en ciertas cosas, pero lo suplía con el aspecto de ir al frente y de ser lo que quería ser, goleador. Me creí, me cuento de que estaba un poco loco. Era muy poco consciente de los errores que podía llegar a cometer, porque era muy positivo. Vos podés comerte tres penales en un partido, lo que no es perdonable es que te borres. Quería metragar a la tierra, estaba destruido. Él entra a jugar con lo que genera en los rivales. Nunca iba a pasar como intrascendente un partido decisivo en el que él estuviera. Hay momentos que uno parecería que vuela, en ese momento Martín Bolón. Sabía muy bien que trabajando, perseverando, iba a lograr lo que él se proponía. ¿Y quién tenía que estar ahí? El señor. El de la estrella. Toda la Argentina sabía que Martín Panermo iba a entrar e iba a hacer un gol. Todos llorando, porque Martín lo había hecho. Me he cambiado mi vida mano a mano por la de él. Me quería abrazar con todos ellos. ¡Gol Argentina! ¡Gol Argentina! ¡Gol Argentina! Martín, sí, fuiste por Martín. El hombre de la película, el hombre de todos los libros. ¡Martín Panermo! ¡Panermo del año! ¡Gol Argentina!